Mañana recién tendríamos, hablaría con el gobernador. Por supuesto que en este momento se está comunicando y diciendo... La social rural ya se apuntó con el gobernador, o sea que no sé en qué cambia... Gutiérrez, ahora, los cuatro legisladores que nos han acompañado se han comprometido en presentar... Sí, por notas, por ejemplo, solicitarle una audiencia para... Solicitar una audiencia, presidente. ¿Junto con OCDE, conjunto y con la Comisión de Producción para con el presidente, el vicegobernador y a su vez candidato a gobernador? Concretamente con Mansur, de presentarle que él es el presidente de la legislatura. Los cuatro legisladores provinciales de la oposición se han comprometido en elevarle una nota con carácter de urgente. Las urgencias políticas saben bien que no son las urgencias que tenemos nosotros como productores. Pero es lo que hemos logrado, creo que... Creo que tenemos que esperar y la decisión de qué hacemos en la asamblea, si seguimos acá, si desarmamos, es de nosotros. Lo que hemos quedado mañana, mañana vamos a Salta, mañana vayamos a Salta y en el transcurso de la tarde mañana, en teoría, él se tiene que estar comunicando con nosotros para decirnos si hay reunión o no hay reunión. Él se comprometió en hablar para ver si nos quiere recibir, nada más. De ahí los legisladores del radicalismo van a hacer un pedido formal al presidente de la legislatura. A nosotros nos sirve que modifiquen el artículo 11, inciso C, es lo que le volvimos a plantear. Eso sí depende de ello. Y que gestione con el gobernador una reunión, como decía Pablo, para que le planteemos lo que ya sabe que el otro día nos recibió y que dice que no puede hacer nada, pero no puede decirnos que no puede hacer nada. Él tiene que estar como el gobernador de Salta, a la par de nosotros y si hay que movilizarnos a Buenos Aires, vamos a Buenos Aires, pero no nos engañemos.